¡Suscríbete al canal! Os voy a contar una cosa. Esto es un sueño hecho realidad, ¿vale? Imaginad la cantidad de horas que me he podido pasar viendo estas charlas, las de TEDx. Y todas me han aportado algo. Javier, tú también me has aportado mucho. Luego hablaremos, ¿vale? Así que si os llego a aportar algo, un detalle, un concepto, una idea, algo que os haga sentir bien, ya para mí sería una alegría. Si nunca me hubiera imaginado estar aquí. Así que, ¿sabéis por qué estoy aquí? Porque soy artista, igual que tú. Porque lucho día tras día para conseguir mi sueño. Como tal, evidentemente. Y me he dado cuenta que el mundo necesita artistas. Y os estáis dando cuenta vosotros esta mañana. Con esto de la creatividad, los artistas. El mundo necesita artistas. Lo digo en serio. Así que para eso está TEDx, para eso estáis vosotros aquí, para escucharme. Y para eso estoy yo, para contaros algo, ¿no? A vosotros que sois jóvenes. Y lo voy a contar de mi manera. Esta charla va a ser a mi manera. Con magia. ¿Me podéis, por ejemplo, me puedes acompañar tú, por favor? La chica de rojo. Démosle un aplauso para que se anime. Y la mejor forma de hacer esta charla es con magia, ¿no? Podéis aplaudir tú a mí. Con el tiempo aprendí... Bueno, mi historia va a empezar, como todas las historias, en blanco. Con el tiempo aprendí que mi vida de mago necesitaría conocer cuatro elementos. Esfuerzo. Pasión. Suerte. Para ser un poco realistas, ¿no? Y por último, todos los conocimientos posibles. Aprender de mis grandes maestros. Pero en la vida, como en la magia, siempre van a haber pequeños obstáculos que nos impidan conseguir nuestro objetivo. Así que habrá que incluirlo, ¿no? En esta fórmula del buen artista. Si nos familiarizamos con estos cuatro conceptos, ¿lo recuerdas? Bueno, te lo repito. Esfuerzo, pasión, suerte y conocimiento. Si nos familiarizamos con estos cuatro conceptos, entenderemos lo que quiero explicar, que es la fórmula del buen artista. Porque esta charla va dedicada a ellos, a los artistas. No puedo cambiar el mundo, pero sí os puedo decir algo de los artistas. A todos aquellos que con vuestra temprana edad, que sois la mayoría jóvenes, queréis ser artistas, cantantes, compositores, músicos, magos como yo, va dedicada a ellos. Y a los médicos, a los que quieren ser médicos, a los que quieren ser otras cosas de carrera, a ellos les dedico esto, mi magia. Todas y cada una de mis horas de ensayo van para ellos. Y no os lo digo yo, lo dice el maestro de la magia René Levan, que en el recreo de vosotros que estáis aquí, y de vosotros, presentes y televidentes, no me olvido de vosotros, los que estáis ahí en el ordenador. Ahí están los artistas, para divertir, entretener y emocionar a los públicos del mundo. Gracias, René. Entonces, mi misión va a ser cumplir, almacenar estos cuatro elementos en uno, de la siguiente manera. Utilizando la creatividad, que ya se ha hablado de aquí. Utilizando la imaginación, la habilidad y también, por ejemplo, la psicología. A pesar de estos obstáculos, voy a intentar reunirlos todos. Comenzamos con el primero. Se nota, ¿no? Ya van dos. Faltan otros dos. Decía René Levan, que cuanto más lenta es la caricia, más profundamente llega. ¿Ya van tres? Y falta el último. El esfuerzo. Ya sabéis lo que va a pasar, así que hay una expectativa, a ver si se cumple. Pero recordad. Espero recordar que la magia No conoce de esfuerzo, de pasión De conocimiento y de suerte Conoce de magia ¿Os ha gustado, no? Muy bien, pensaba que no iba a responder Cuando iba a hacer esta pregunta Muy bien, así que estáis Bueno, ¿os ha gustado, no? Entonces, ¿qué os puedo decir de esto? Llevo 8 años intentando conseguir estos efectos Intentando hacer lo que realmente quiero Y mi mensaje sería para vosotros, los jóvenes Que si tenéis algo parecido Potenciarlo, hacerlo Estamos acostumbrados a que nos digan El único camino que hay que hacer Coger la mochila Y vamos todos al colegio Una lista interminable de asignaturas Que la mitad ni entendéis Ni os gustan Yo tengo 24 años Hace 6, estaría ahí sentado con vosotros Bueno, 7 8 Vamos con 8 Estaría ahí sentado con vosotros Así que lo que digo No quiero deciros que dejéis los estudios Ni mucho menos Yo no lo he hecho Pero lo que quiero decir es que no os dejéis De lado vuestros sueños Y si vuestro sueño es algo artístico Hacedlo El mundo necesita artistas Pegárselo aquí en la frente Sé que ahora con vuestra juventud No, como la que he tenido yo Y como la que hemos tenido todos Tenéis muchos compromisos sociales Muchas actividades de familia Muchos exámenes Mucha cantidad de cosas Que os evitan hacer y cumplir vuestro sueño Pero No solo en la magia Sino también en la vida La base del éxito es el esfuerzo ¿Cómo conseguir ese éxito? ¿Cómo realizar ese esfuerzo? Pues voy a dar cuatro puntos ¿Vale? Yo no tengo PowerPoint Yo lo tengo todo aquí Así que quedaros con los cuatro puntos No son consejos Sino son cosas que me han servido a mí Para ser artista Para progresar en este mundo El primero Es que si hacéis las cosas con pasión Tenéis que cambiar el chip Si de verdad disfrutáis con lo que hacéis Cambiarlo Otro Se puede vivir de esto La cantidad de veces Ahora mis amigos ya lo dicen menos Porque ya van viendo Que voy saliendo por otro camino Cantidad de veces que me han dicho No, si es que esto no te da para vivir O gente que no me conoce de nada ¿A qué te dedicas? Pues soy mago ¿Mago qué? No, que soy mago Y entonces tiran por suelo Mis cantidad de horas Que me he pasado ensayando Ocho, nueve horas al día Rachas enormes de semanas Yo soy mago Y vivo de ello Segundo Punto Vamos a llamarlo Nunca se deja de aprender Y voy a decir una cosa Que me pasó De mi propia experiencia personal Es que por ejemplo Yo conocí a Bueno Antes Me he adelantado Yo llevo ocho años Haciendo esto ¿Vale? Imaginaros Prácticamente ensayando Por mi cuenta Leyendo libros Viendo tutoriales Video tutoriales De los De YouTube Cantidad de cosas ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Cantidad de cosas Bueno, ahora ya he progresado Pero sí que empecé con eso Y entonces yo Pues ensayando En los más mínimos detalles Venga, vamos a contar cartas Que cambiemos el mundo Contando cartas Y dije Yo ya no sé Ya no sé más Ya Si aprendo algo más Pues será de las novedades Que van saliendo De los libros nuevos Que van saliendo Del artista este Que bueno Nuevo Las novedades Y esa mentalidad Cambió cuando conocí A los maestros Tercer punto Perdón Segundo punto Los maestros Juntaros a los maestros Ahora mismo no sabéis muy bien Qué es eso Pero los maestros Son aquellos que En una conversación Por ejemplo Un detalle En una corrección Te resumen Todo su conocimiento Te dicen por ejemplo Yo podría hacer esto Y lo haces Y queda mejor Vale, ahora mismo A lo mejor No tenéis disponibilidad De conocer a los grandes maestros Pero cuando tengáis Posibilidad Juntaros a los grandes maestros Tercero No os lo guardéis Para vosotros Es decir El arte es algo Que va íntimamente Relacionado con un público Y ahora decís No, es que yo no puedo Tener este teatro Como tú Vale A ver Vamos a pensar Youtube Facebook Twitter Instagram Os da la Las redes sociales Os da una puerta enorme Para tener un público No presencial Pero si lo tenéis el público Para divertirlos Para entretenerlos Para emocionarlos Como decía René Labán Claro La puerta es tan grande Que la competencia También es muy grande Así que tenéis que ensayar Eso depende de vosotros mismos Tenéis que ensayar Para que el material sea bueno Aparte de estas redes sociales Salir Moveros Buscar asociaciones Como lo he hecho yo Yo pertenezco a dos asociaciones De magia Aquí en Murcia Y si fuese más grande Pues estaría en más asociaciones Locales Que contraten Yo no voy a ir al mismo local Donde va Javier ¿Sabes? A ti te contratan De músico A mí de mago Lógica Así que por largo Que parezca el camino Seguro que tiene su recompensa Y el cuarto último punto Que los cuatro son importantes Pero el último Me quedaría con eso Que si hacéis las cosas Con pasión Y os sentid libres Y de verdad Felices con lo que hacéis Quiere decir Que vuestra motivación No es económica Ni de fama ¿No? Si queréis famosos Pues iros a Gran Hermano Y ya conseguiréis más fama Que haciendo estas cosas Si vuestra motivación Es la pasión Seguro Perdón Si vuestra motivación No es eso Es que es la económica O la social Esto no es para vosotros Puede ser un hobby Puede ser un pasatiempo Puede ser una faceta artística Que podéis representar ¿No? En cualquier momento Porque nosotros Los artistas Tenemos que hacer las cosas Con pasión Yo mismo soy espectador Yo mismo a veces me siento ahí Y soy espectador De otras artes Y a mí lo que me gusta ver Es un artista Que tiene pasión A mí Es que te la estoy tomando contigo Pero te saluda y he dicho Muchas gracias Tiene muchas cosas que ver conmigo Y es que es verdad Me gusta ver cosas con pasión Los artistas Tienen emociones Y esas emociones Son las que quiero ver Como espectador Y después de estos cuatro puntos Que seguro Seguramente no os acordáis Pero lo voy a resumir ¿Vale? Hacer las cosas Se puede vivir de esto Juntaros con los maestros No lo guardéis para vosotros Tenéis que tener un público Y hacer las cosas con pasión Después de todo esto ¿No? Que os he dado la charla Voy a hacer una pregunta A vosotros los jóvenes Que estáis aquí en primera fila ¿Estáis dispuestos A dar ese paso? ¿A realmente ser lo que Realmente queréis llegar a ser? ¿Sabéis la respuesta? Todo depende de lo que vosotros creáis Si vosotros creéis Que podéis llegar a serlo Seguramente lo seréis Yo creo mi magia Creo mi forma de representar este arte Así que Dicen que lo último Que se pierde es la ilusión ¿No? Imaginais un mago sin ilusión Sin capacidad de transmitir ilusión Así que para que no perdáis la ilusión Voy a hacer otra cosa ¿Vale? Voy a haceros un juego de magia Tú tienes ahí eso ¿No? No lo guardes No lo pierdas Tampoco Ni que se te caiga Ni lo manches O si no Fuera ¿Vale? No Quédate Quédate Bueno Bueno con esta baraja La verdad es que se puede hacer poco Porque ya no tiene identidad No tiene Mejor así ¿No? Un poquito más de color Mirad ¿Escucho música por ahí? Si queréis poner la música Bien ¿Conocéis la baraja de póker? ¿Tú la conoces? ¿Sí o no? Bueno si no la conocías ¿Cómo te llamas tú? Carmen Encantado Te presento la baraja de póker Muchas gracias ¿Me puedo dejar así el dedo por fin? ¿Así? Sí El dedo solo El dedo de índice ¿Te lo has traído o no? Sí Vale No si era simplemente para cerrarla Que no quería usar el mío Bueno de tal forma Que vamos a hacer lo siguiente Vas a coger esta mitad De las cartas Con la baraja de póker ¿No? La típica Y mézclalas Mézclalas Esta es la típica mezcla ¿No? La mezcla del chinchón Del mousse ¿No? Luego está la mezcla en mesa La mezcla americana Luego está la mezcla norteamericana Y la sudamericana ya la intuí ¿No? ¿No? Por si acaso Bueno ¿Has mezclado bien? ¿Hemos mezclado bien? Voy a pedirte lo siguiente ¿Vale? Corta la mitad de este paquete Corta la mitad de este paquete Y esta mitad Sí, no Aquí mismo Es más Ponte aquí conmigo Siéntate Lo vas a hacer tú Vas a ser la protagonista de este juego No te pongas nerviosa Corta y este también la mitad Es decir, necesito cuatro paquetes ¿Se ve, no? Perfecto Y elige de estos dos uno Y de estos dos otro Y al que elija Dale la vuelta ¿Vale? Y ahora para hacer un caos Lo que vamos a hacer Con las cartas mezcladas Boca arriba y boca abajo Pero boca arriba y boca abajo Vamos a mezclarla De tal forma que Estas las mezclas con estas Y estas las mezclas con estas Vamos, un caos total Es imposible que yo sepa No tengo nada que ver contigo ¿No? Luego te pago ¿Vale? Bueno, y si acaso Coge uno de esos paquetes Y dale la vuelta Y gíralo ¿Vale? Y mézclalo con el otro Sí, así Bueno, está Con clase ¿Vale? Bueno, de tal forma que Es imposible que yo sepa Algo de esta baraja, ¿no? Bueno, es imposible En realidad la magia Cree en lo imposible Así que tenéis que creer Que sea algo de eso En realidad sí sé Sé exactamente Lo que ha pasado En esa baraja Es más Lo sé tan claro Que mira Abre este sobre Recapitulando Carta boca arriba Carta boca abajo Un lío Un caos Saca lo que hay ahí Sí Y lee Ábrelo entero Y lee lo primero Lo de arriba Cuenta 23 cartas Están boca arriba Bueno, cuéntalas En voz alta también Es decir, para que todos Una Dos Tres Esas Apártalas Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuna Veintidós Veintitrés Cartas Boca arriba La segunda ¿Qué es lo que pone? Once son rojas A ver No, de las que están Evidentemente Las que están boca arriba Once son rojas Vamos, si esto sale Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Son rojas ¿Qué pone? ¿Qué pone ahí? Y no teníamos nada que ver Es decir, los has mezclado tú a tu gusto Has cogido todo lo que has querido Es decir, condiciones imposibles De laboratorio se dicen Siguiente Todas son números De las rojas, evidentemente Supondremos que todas son números ¿Todas son números? Ábrelas así para que se vea en la cámara ¿Todas son números? Si queréis no aplaudís Porque estoy un poquito flojo Pero el siguiente os va a gustar mucho más Porque el siguiente ya es el final Todas son de corazones Seguro que sí Compruébalo bien Porque todas tienen que ser de corazones ¿Tú qué dices? ¿Cuál? Todas son de corazones No, verdad Se ha notado mucho, ¿no? Se ha notado mucho Bueno, no pasa nada A ver Un fallo no lo tiene cualquiera Pero os tengo que decir algo El arte Perdón La magia Como cualquier arte Es agradecida Porque enseña a construir A crear hombres distintos Hombres diferentes Hombres capaces de jugar Con la ilusión Y las pasiones de la gente Javier, yo te di algo Desde el principio Un sobre Acompáñanos, por favor Y aquí delante de todos Ábrelo Y saca lo que hay dentro La magia Espérate que este es el momento clímax La magia Verdaderamente pasa Cuando sucede Como ha pasado contigo Y como va a pasar contigo En manos del espectador ¿Qué pone ahí? Excepto el 7 de Romo Eso para ti Muchas gracias Te recuerdo Bueno Y antes de irme Sin más dilación Os digo eso El arte Es agradecido Como he dicho antes Porque enseña a crear Hombres distintos Diferentes Así que si tenéis Una ilusión Una pasión Por el arte No lo vais a aprender En otro sitio Nada más que Con vosotros mismos Y con los cuatro puntos Que os he dicho Maestros No lo guardéis para vosotros Cosas con pasión Y que se puede vivir con ellas Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.